Policías municipales de Salina Cruz detuvieron a dos de cuatro delincuentes que asaltaron una tienda de conveniencia. Los otros dos huyeron con un botín de 40 mil pesos. Bernardo Méndez Ramírez, encargado del negocio ubicado en la calle de Oleoducto, en la colonia Hidalgo Oriente, señaló que cuatro maleantes irrumpieron portando armas de fuego. Un operativo inmediato montado por policías municipales y estatales permitió interceptar a unos 200 metros de lugar un vehículo rojo. A bordo, Iván Guillermo Zárate López, de 24 años de edad, vecino de Ciudad Ixtepec, y Samuel Pérez López, de 29 años, originario y vecino del estado de Chiapas. La policía les decomisó una pistola calibre 45 con cinco cartuchos útiles y una pistola 38 Super con siete cartuchos útiles. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.